Sé que ha sido un camino duro, pero aquí estáis, formando esta magnífica familia. ¿A qué le estás dando vueltas? A algo que ha dicho el pequeño Brian. Me ha dicho, papá, no tienes miedo de nada, pero yo sí. Me da miedo perder a alguien que quiero. Dominic Toretto. Vas a prender todo sobre el miedo. ¡Pum! Has construido una vida preciosa, llena de amor en familia. Yo nunca pude tenerla, porque tú me la arrebataste. Mi futuro. Mi familia. Pero ahora voy a destrozar la tuya. Pedazo a pedazo. Viene a por ti con todo. ¿Cuál es el plan, Tom? Ya me estoy seguro. Puede que uno de nosotros no salga de esta. Pero tenemos que luchar. No aceptes la muerte sin devolver el sufrimiento. Es una trampa. Intenta separarnos. Intenta separarnos. Con ganar ya era suficiente. Corríamos por el respeto. Hoy corro para parar este baño de sangre. Es lo que ocurre cuando tienes una familia tan grande. ¿Cómo eliges a quienes salvar? Corramos. ¿Aún sabes conducir? ¿Tú qué crees? Empieza el show. ¡Vámonos! Los iguales se reconocen. Voy a por ti, hijo. Voy a por ti, hijo. Ahí vienen. Nunca podrás acabar con mi familia. ¡Sol! Buenos días, Tielito. Tiene que ser una broma. El terrible líquido. ¡Muja! ¡Sol! ¡Sol!